Hola reposteros, bienvenidos a un nuevo video de decoración En esta semana te voy a mostrar como hacer esta decoración de árbol de navidad con galletas Así que si quieres saber como se hace, quédate en el video Muy bien reposteros, ahora te voy a mostrar lo que vamos a ocupar para hacer esta decoración de árbol de navidad Pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo haces Vamos a ocupar royal icing, en este caso lo tengo ya de color verde y te estoy dejando la receta acá abajo en la descripción Igual tengo la plantilla que en este caso voy a ocupar y galletas o masa de galletas de mantequilla Acá abajo te estoy dejando las recetas de las galletas, de royal icing y también de la plantilla Así que continuemos con la decoración Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra plantilla de los lados A y B Bien, para esto te recomiendo que dejes un poco más grueso un lado de la parte central O el otro un poco más delgado Porque puede que cuando se esté horneando se expanda un poco la galleta y ya no entre tan bien Entonces vamos a empezar a recortarlo Y ya terminé de recortar las partes con más detalles y ahora ya lo podremos llevar a hornear Recuerda tener cuidado con las puntas para que no se llegue a dorar Entonces ya te mostraré cuando ya tenga todo listo Y ahora ya salieron nuestras galletas del horno Ya están completamente frías Y después como puedes ver Está apenas dorado de la parte de abajo para que así sea lo más blanca posible en nuestras galletas Ahora ya empezamos a decorarlo Como te dije, yo tenía ya preparado un royal icing de color verde En este caso la tengo de consistencia media Ahora con esta voy a empezar a hacer la parte verde de los árboles Y después continuaré con la base Aquí estoy ocupando una doña número 4 para hacer esto Listo, ya terminamos de hacer la decoración Y como puedes ver, así quedó Ahora lo dejaremos secar Por el momento continuaremos con la estrella Ya que es el siguiente punto para decorar Te decía antes la consistencia media que estoy ocupando Recuerda que la receta de royal icing te la dejo acá abajo en la descripción Haremos unos diseños como si fueran hojas Y después con un pincel Lo arrastraremos hacia arriba Una vez que ya hayamos terminado de hacer este detalle Lo que podemos hacer es empezar ya con las luces Y haremos pequeños puntitos De esta manera Recuerda dejar suficiente espacio Ya que irán luces de otros colores Ya está más seco y ahora ya podemos empezar a armarlo Esto lo podemos hacer con mucho cuidado Para tratar de que no se rompa O no se dañe el royal icing Listo, ya está armado Y también un consejo que te puedo dar es que Cuando lo estés decorando No decores la parte central Porque puede llegar a tocarse y levantarse un poco De esta manera Ahora vamos a colocar en una base Que nosotros queramos Un poco de nuestro royal icing Para pegar nuestra galleta Esta es nuestra galleta de la base Ahora vamos a hacer un contorno Y haremos el mismo procedimiento Que como lo hicimos con el árbol Y una vez que ya hayamos terminado Ya podremos colocar nuestro árbol De esta manera Podremos colocar si quieres más detalles En la parte de abajo de nieve O poner más luces O incluso si quieres terminar la parte trasera Con más royal icing Como detalle extra Acuérdate de colocar la estrella Con un poco de royal icing De esta manera es como podremos terminar Con nuestra decoración De agua de navidad Y esto fue todo por este video Como te diste cuenta Es una decoración bastante sencilla Que puedes hacer en casa Si te gusto No olvides darle like Suscribirte a nuestro canal Y también activar la campanita de notificaciones Ya casi sabrás Cuando subimos un nuevo video Ya sea de decoración o de receta También no olvides seguirnos En nuestras demás redes sociales Que te van apareciendo aquí en pantalla Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!